¡Vamos! ¡Bajo! ¡Bienvenido! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Dónde está la batalla! ¡Listo! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos a por aquí! ¡Hurra! ¡Que es bueno! ¡Adiós! ¡Bajo! ¡Estoy eliminado! ¡Quietos! ¡Yup! ¡Séguite! ¡Felido! ¡Deficitado ayuda! ¡He traído un musiquín! ¡Toma! ¡Sup! ¡Qué atrapa! ¡Si el enemigo eliminó cinco personas de los muertos, estamos acabados, chicos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!